En primer lugar, pregunta de la diputada doña Margarita Robles Fernández del Grupo Parlamentario Socialista. Adelante, señoría. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, ¿cómo valora la sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de junio, que declaró inconstitucional su amnistía fiscal? Muchas gracias. Señor presidente del Gobierno. Señoría, no me lo tome a mal. Yo no valoro esta sentencia ni ninguna. Yo las acato todas porque no me parece conveniente que el presidente del Ejecutivo se dedique a aplaudir, a criticar o a tomar posición o a entrar en polémica sobre el contenido de las sentencias de los tribunales. Muchas gracias. Señora Robles. No he esperado otra respuesta de usted. Sería bueno que otros ministros de su Gobierno hicieran lo mismo en relación a la valoración de sentencias que no le resultan. agradables ni cómodas. Pero miren, yo le voy a decir que usted, como presidente del Gobierno y como hombre de derecho, no puede quedar al margen de lo que le dice el Tribunal Constitucional.